¡Adiós, comienzos! ¡Adiós, comienzos! ¡Buenos días! ¡Un abrazo por favor! ¡Ay, nada! ¡Fuera! Me aplaudieron el título. Es un marco! Que me gusta aquí. Me apagó de hacer un poco la vista de su encuentro. Un aplauso por favor al Quillo. Cruz quatre. De la que le gusta me la iba. ¡Gracias! 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 ¡Hoté Gloria! 1 2 3 ¡Sus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!